Mateo 26, 14 al 16. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas era uno de los amigos más cercanos de Jesús, uno de los doce discípulos que estuvieron con él por tres años. Él aceptó entregar a Jesús por únicamente treinta piezas de plata. Sostiene una o dos monedas en tu mano. ¿Cómo pudo Judas entregar a Jesús, su amigo, por dinero? ¿Cómo tú crees que se sintió Judas cuando miró las monedas de plata en su mano y realizó lo que acababa de cambiar por esas monedas? ¿Está tu corazón siendo tentado a traicionar a Jesús por cosas materiales? Toma este tiempo para hablar con él acerca de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!